Enfermedades Psicosomáticas Hola, ¿cómo estás? Nuevamente nos encontramos en este canal, el canal de Centro Compartir y quiero hablarte hoy de lo que son las enfermedades psicosomáticas. Se llama enfermedades psicosomáticas aquellas que se manifiestan en el cuerpo, de algún modo el cuerpo manifiesta una enfermedad que tiene sus genes, y su nacimiento en la emoción de la persona, en la psiquis, en el sufrimiento de la persona. De alguna manera, por alguna razón, esta persona manifiesta en su cuerpo un grito del alma, algo que la persona no se atreve a decir, no puede canalizar con su emoción, con su angustia, con su ira, con un modo de decir, ya sea con lágrimas, o con gritos, o con palabras, algo que le ocurre, un sufrimiento del alma. Entonces, lamentablemente, se manifiesta esto en el cuerpo, se manifiesta este grito como enfermedad que se muestra generalmente en la piel. Digo lamentablemente porque lo ideal es que en ese camino y en ese recorrido entre el sufrimiento y la manifestación en el cuerpo, hubiera existido el modo, la forma en que antes que la persona pueda expresar ese dolor en el cuerpo, eso hubiera sido interrumpido por algún médico o médica, por el psicólogo, por el pediatra, por alguien, por el psiquiatra, de alguna manera, para que la persona no se enferme, porque es un camino largo el que recorrió la manifestación de este sufrimiento. La persona no lo pudo expresar y lo expresa enfermando su cuerpo. Es muy difícil, una vez que se instaló esta enfermedad, que la persona deje de sufrirla. Existe la posibilidad, la persona puede curar, pero es un recorrido muy largo también y a veces existe de parte de la persona la impaciencia y abandona los tratamientos psicológicos, psiquiátricos, que le permiten dejar de sufrir de esta enfermedad. Muy común en este tipo de enfermedades psicosomáticas son la alopecia, por ejemplo, la persona cuando va perdiendo cabello, no es lo mismo que la tricotilomanía que se quita, se arranca, sino la alopecia, son aureolas que se van formando en su cuero cabelludo, donde la persona se cae su cabello, sin arrancárselo la persona va perdiendo el cabello. Es una enfermedad psicosomática, también lo es la psoriasis, que son manchas en distintas partes del cuerpo. Hay otro tipo de manifestaciones, pueden ser eczemas, ronchas, enrojecimientos según los estados de ánimo de la persona. Todo esto son enfermedades psicosomáticas. También está el vitíligo. El vitíligo son formaciones, manifestaciones de determinado tipo de zonas donde la persona va perdiendo las células que son las que permiten el tono, la tonalidad de la piel, en forma homogénea, ¿no es cierto? La persona va perdiendo esta pigmentación en distintas partes del cuerpo, generalmente en la cara, en los brazos, en las piernas, a veces en casi todo el cuerpo. En otras veces es muy común en el rostro, brazos y piernas. Este tipo de enfermedades hacen sufrir a la persona, aparte del sufrimiento que las produjo, hacen sufrir por lo estético, porque la persona ve, observa, quiere salir de esto, quiere no sufrirlo, pero evidentemente la manifestación está imposible en no mostrarlo, sobre todo si es en el rostro, en las manos, ¿no es cierto? Puede cubrir los brazos, puede cubrir las piernas, pero no el rostro y las manos. Entonces, esto condice un gran sufrimiento, una gran impotencia. Siente que quiere, pero no puede. Busca respuestas a nivel de facultativos, médicos, no logra la solución, por más que se dé un sinnúmero de medicamentos, no se logra la solución, porque esto es, como dije previamente, es un dolor, es un sufrimiento, es la forma en que la persona aprende a manifestar su sufrimiento y lo que fue un sufrimiento original, que se manifestó por esta enfermedad, ya sea psoriasis, vitíligo o la otra del cabello que recién mencioné. Eso es un camino inicial, pero una vez que se instaló la enfermedad, ya se instaló un modo de reacciones. Entonces, cada vez que la persona sufra este mal, sienta angustia, sienta otra situación, que no es la que la que originariamente produjo la enfermedad, también van a aparecer estas aureolas o estas manchas, estas manifestaciones, se van a aparecer sobre todo, de forma muy aguda, en esos momentos en que la persona más, más se siente. ¿Qué es lo que se debe hacer la persona que sufre de esto? Tratamiento psicológico. Yo lo conozco que exista otro camino. Entonces, ¿qué se logra con el tratamiento psicológico? La persona revierta este modo, esta forma entre ellos. Eso, digamos, sería como lo macro, lo macro en cuanto a la búsqueda, en cuanto a la resolución, que aprenda a manifestar sus sentimientos, sus emociones, sus impotencias, la bronca, la ira, las pérdidas, el dolor, que aprenda a manifestarlo de otra manera, a través del modo que tienen las demás personas, no a través de la piel, ¿sí? Eso por un lado. Pero además, lo que se logra con el tratamiento psicológico es que la persona pueda vivir una vida normal, porque como es una manifestación de estas enfermedades que son tan evidentes, la persona va tomando y haciendo su vida e incorporando otras formas que también le hacen sufrir. Aprende a ser una persona fóbica, que huye de las situaciones de las relaciones sociales, tiene bajo aprecio de sí, baja autoestima, no logra en la vida o no se manifiesta en la vida respondiendo a aquello que siente que debiera. O sea, tiene determinadas potencialidades, quiere hacer tales cosas, no se anima porque lo social pasa a formar una situación muy importante en cuanto al logro de lo que busca en todo lo demás precisamente porque significa mostrarse. Y mostrarse es algo que le afecta y mucho. Entonces, la terapia psicológica para poder superar todo esto, pero además como macro búsqueda, como lo mayor, la terapia psicológica para revertir la enfermedad. Es un tratamiento largo. Las personas generalmente se sienten impotentes, se sienten ansiosas y abandonan el tratamiento. Es una pena porque existen técnicas psicológicas que son muy efectivas y que ayudan. Por supuesto que si la persona viene y está en tratamiento un mes, dos meses, tres meses, va a lograr cosas, pero no va a lograr curarse porque son tratamientos largos. Entonces, la persona que sufre de estas enfermedades necesita apoyo, apoyo terapéutico, apoyo a la familia para vivir una vida normal. Una vida como la de cualquier otra persona que no tiene estas enfermedades ni estos posicimientos. Muchas gracias.